Triple protección, el super pack de UGIS que ofrece mayor absorción, sequedad y un precio accesible. La tecnología de vanguardia de la marca más emblemática de Kimberly Clark ahora viene en un empaque más cómodo y un costo menor. UGIS, la marca de cuidado infantil de Kimberly Clark, lanza al mercado boliviano el super pack de triple protección, que ofrece la tecnología extra protección, canales de rápida absorción, sequedad y sistema antifiltraciones, con el propósito de apoyar a las familias con un producto de gran calidad y a un precio accesible tanto por paquete como por pañalito. Tenemos al consumidor en el centro de nuestras decisiones y por eso nos enfocamos en entender la etapa de paternidad de nuestros consumidores y los gastos que ésta conlleva. Queremos que UGIS sea su mejor aliado desde el primer día de la llegada de su bebé, comenta Claudia Zavala, brand manager de UGIS. El super pack de UGIS triple protección está disponible desde la talla M hasta la XXG a un precio único sugerido de 40 bolivianos en los principales mercados de todo el país. Los pañales están pensados para acompañar al bebé en todas las etapas de desarrollo proporcionándoles comodidad y flexibilidad incluso con el pañal hieno. Sabemos que como padres buscamos que nuestros hijos estén protegidos en todo momento. Los pañales triple protección ofrecen noches sequitas hasta por 12 horas gracias a nuestra tecnología. Finaliza la ejecutiva. El nuevo paquete de pañales está disponible en mercados y tiendas de barrio de preferencia de los padres.